Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Susana Zabaleta estalla contra Julián Álvarez y envía fuerte mensaje. Hace unos días Julián Álvarez reveló que se había convertido en padre de una niña a la que llamó María Isabel, noticia que para Susana Zabaleta no pasó desapercibida al ser cuestionada sobre su paternidad al sentenciarle. Uy chulito, vas a pagar todas. Este comentario se refiere a las declaraciones que el chiapaneco hiciera en 2016 a una revista, donde aseguraba que le gustaban las mujeres que supieran hacer las labores domésticas. Y tú oh niña, bendito Dios, ahora si vas a saber lo que es respetar a una mujer. Ves, Dios siempre tiene destinado a alguien para cada uno, expresó Susana al ser cuestionada sobre la reciente paternidad de Álvarez. Pero la cantante continuó su mensaje en tono irónico. Me da tanto gusto que haya sido niña, vas a ver las canciones que le van a salir de esa boca. Recordemos que desde los comentarios hechos por Julián, Susana los calificó de misóginos y comenzó una serie de críticas contra el cantante hasta el punto de decir que lo perdonaría con la condición de componer algo bonito para las mujeres. Ante la postura de Zabaleta, el intérprete de El Amor de su Vida se limitó a responder. No tengo el gusto de conocerla, ni sabía quién era y no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!